Aquí estamos, gracias JavierSolorsano.com, le agradece muchísimo que esté con nosotros. Mire, hoy ha sido un día muy intenso. Yo entiendo que puede pensarse desde varias ópticas. La óptica, por ejemplo, estrictamente de lo que corresponde a lo que fueron las marchas y ahí empieza y termina el día. Pues un poquito pasó eso. Se juntaron varios fenómenos. Primero, tengo la impresión de que los capitalinos, en su mayoría, sabían muy bien lo que iba a pasar. Entonces, más que cualquier otra cosa, sus actividades las reservaron. Vaya usted a saber cómo lo hicieron, pero la cosa es que las calles estuvieron, tendían a estar vacías. Segundo, la marcha sí fue multitudinaria, sí fue mucha gente por las calles. Entonces, nosotros alcanzamos ahí, por ahí de la calle de 5 de mayo, y de ahí nos fuimos caminando hasta el Zócalo. Hemos platicado mucho entre nosotros si hubo una especie como de agresión hacia los medios o hacia las cámaras. Tendía a hacerlo. Claro que se ha de imaginar que se aparecen ciertos medios de comunicación con los cuales han estado muy confrontados los sindicalistas, el propio ESME y muchas otras organizaciones. Pues era rápidamente repudiado y en algunas ocasiones de agresión, pienso que de más. Pienso que no, no ese es el camino. Hay muchas agresiones en contra de los medios de comunicación, pero yo diría que hay muchas agresiones de los medios de comunicación en contra de muchos de los trabajadores y de algunas de las causas de los trabajadores. Le diría que, estando ahí en el Zócalo, pudimos apreciar primero que hay mucho encono social, hay mucho enojo. La gente está enojada. Es muy difícil dar un nuevo paso en este país mientras no tengamos acuerdos y pactos y sobre todo que nos reconciliamos entre nosotros. Las agresiones en contra de los medios, en contra de lo institucional, en contra del gobierno, no solamente son agresiones como parte de consigna política, son agresiones como parte de convicciones, de tener al enemigo, así como se plantea de manera tan precisa y se lo digo, de estar frente al enemigo, no al adversario. Entonces hay enojo, hay encono, se dicen muchas cosas que en el fondo están reflejando una actitud. ¿Fue mucha gente o no fue mucha gente? Yo diría que fue mucha gente. Ahora, el gran problema es qué va a pasar a partir de mañana, o sea, de hoy. ¿Qué va a hacer el ESME a partir de hoy? ¿Cómo va a resolver toda esta problemática que trae? O sea, a ver, ¿la marcha le da una especie de trampolín, lo sube al trampolín, le lo hace brincar para que las cosas sean diferentes? Yo no creo que mucho. Yo creo que está en sus últimos empujones el ESME. Yo creo que el ESME lo que está tratando de hacer también en buena medida es mostrarse. Pero no tengo la impresión de que lo que pasó en la marcha de ayer pueda servir de algo realmente más allá de un poco como la cohesión, un poco como juntar grupos sociales y que en términos estrictamente de lo que ha pasado con el ESME se pueda hacer algo más. Yo sí creo, eso sí se lo digo, que la unión de tantas fuerzas el día de ayer, eso es muy de considerar, eso yo lo colocaría por delante, le daría enorme peso a la gran capacidad que tuvo el ESME el día de ayer de lograr convocar a organizaciones de tanta importancia. Como siempre las manifestaciones pueden verse de muchas maneras. Yo le diría que la de ayer tiene estas características que le digo, estuvimos en el Twitter y me preguntaban, ¿no? ¿Ya hay mucha seguridad? Yo creo que sí había seguridad, no se notaba la seguridad, no era palpable, no se veía ahí luego, luego. Entonces yo diría que el resultado al final lo vamos a empezar a ver al paso de los días. Creo que estamos en el camino sin regreso. Entonces, habrá que ver qué tanto peso tiene lo que hizo el ESME el día de ayer, habrá que ver qué tanto logra trascender en su litigio con el gobierno. Pero no olvidemos, el litigio con el gobierno es fundamentalmente político, el litigio que va a contar al final va a ser el jurídico, el judicial. Y si la Corte acaba aceptando, ya no lo aceptó con la Asamblea porque consideró la Corte que la Asamblea al presentar, al interponer una inconformidad respecto a lo que pasó con la compañía de Luz y Fuerza del Centro por parte del gobierno, lo que está haciendo en este momento, que es muy importante plantearlo, lo que está haciendo el gobierno, es simplemente lo que está haciendo el ESME es, perdón, la Corte es decirle a aquellos que presentaron el amparo, no procede porque no tiene que ver con una cuestión de afectación directa al Distrito Federal, es una afectación de carácter nacional y esa circunstancia es la que debe depesar a aquellos o aquel que presenten un recurso de inconformidad y un amparo respecto a lo que hizo el gobierno de la compañía de Luz y Fuerza del Centro cuando se vuelva a presentar el asunto. Quien recibió el caso por parte de la Corte fue Juan Ramón Cosío, que yo creo que nadie puede, no tiene mucho sentido poner en entredicho, en duda, el gran trabajo como abogado, como ahora miembro de la Corte, de magistrado, como es el caso de Juan Ramón Cosío. Insisto, a partir de hoy veremos cuál es el derrotero de las cosas. A lo mejor estamos en el camino sin regreso, a lo mejor ayer fue la última gran manifestación del ESME, pero a lo mejor también ayer fue el inicio de un movimiento social pensado para el país en el 2010 y pensado en el país para el 2012. Bueno, ya es muy tarde, ha hecho mucho frío en la Ciudad de México, en estos días estamos todavía tapaditos, fíjese, bueno, es tarde, ¿no?, pero estamos tapaditos y por supuesto que le agradecemos muchísimo el número de JAB que está del otro lado, su servidor Javier Solorzano le manda saludos, le desea, perdónenme usted, buen jueves y que la pase bien. Adiós.